qué tal cómo están hoy les contamos noticias de ANSES IFE para agosto visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad frente a los rumores de un posible IFE que el ANSES otorgaría en el mes de agosto del 2021 queremos aclarar que el organismo a cargo de maría fernanda raberta no ha confirmado que se vuelva a pagar el subsidio sin embargo es importante advertir a la población sobre una página falsa que promete un bono de 15 mil pesos para robar datos personales y bancarios el año pasado ANSES hizo el pago de tres IFE de 10 mil pesos cada uno a un gran número de personas la necesidad de que se haga un nuevo pago del IFE llevó a que estafadores especulen con dicho tema además de hacer llamados telefónicos hay una página web fraudulenta que promete un bono de 15 mil pesos a cambio de brindar datos personales y de la cuenta bancaria en caso de recibir este ofrecimiento es muy importante ignorarlo ya que es falso no se confirmó ningún nuevo pago del IFE durante el 2021 lo que estas personas intentan es obtener información personal y el acceso a la cuenta bancaria ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo